Y alto al Verdi Más reventado Luis, bien reventado, bien fostro en el año 80 Ahí va La que todo me lo da, la que vive para mí Tienes que estar en la sombra Tú, que me das tu juventud, que me haces tan feliz Y mi boca ni te nombran Tú, que despiertas mi pasión, palmas, andas en mi corazón Pero no estás en mi alcoba Se va modernizando el tiempo Tú, que para gozar de mí Tienes que esperar que yo te dé la calle y la hora Y a pesar de todo Sabes que te quiero Y me falta el aire Si no estás en mi Si no estás en mi Y a pesar de todo Tú no tengas celos Nunca quise a nadie Como te amo a ti Renacimiento para el guacho y carina Tú, la que todo me lo da, la que vive para mí Tienes que estar en la sombra Tú, que me das tu juventud, que me haces tan feliz Y mi boca ni te nombran Tú, que despiertas mi pasión Mándase mi corazón Pero no estás en mi alcoba Tú, que para gozar de mí Tienes que esperar que yo te dé la calle y la hora Ahora Y a pesar de todo Sabes que te quiero Y me falta el aire Si no estás en mi Y a pesar de todo Tú no tengas celos Nunca quise a nadie Como te amo a ti Nunca quise a nadie Como te amo a ti Nunca quise a nadie Como te amo a ti